Bouvalet es una empresa familiar creada en 1860 en Pitibiers. Está formada por hombres y mujeres que perpetúan la historia familiar, uniendo tradición cárnica e innovación. Bouvalet es la experiencia de carniceros cualificados y orgullosos de su oficio. Los animales se seleccionan cuidadosamente, las canales se eligen rigurosamente y cada pieza, cortada minuciosamente, se clasifica a mano. Bouvalet es sinónimo de sabiduría en el corte, la cocción y la preparación para la elaboración a medida de carne, cruda o cocinada, tierna y sabrosa. Bouvalet selecciona y compra directamente estos animales a canaderías tradicionales cualificadas y certificadas. La empresa desarrolla sus categorías francesas, como la categoría sostenible de carne Lemosine o Rouge, que ofrece una carne de calidad superior, que respeta al hombre, al animal y al medio ambiente. Bouvalet también ofrece sourcing internacional personalizado, gracias a su experiencia y dominio del sector bovino, ovino y avícola. Bouvalet aplica una política de control de calidad rigurosa a todos sus proveedores y en todas las filiales. En cada centro hay veterinarios e ingenieros de control de calidad que supervisan los procesos de certificación y los controles permanentes que garantizan la seguridad sanitaria, el cumplimiento y la trazabilidad de los productos. La sinergia de oficios, los viajes por todo el mundo y la experiencia culinaria insuflan a Bouvalet una potente cultura de la innovación que se transmite a todos los colaboradores. La innovación está al servicio del sabor y la calidad para ofrecer diversos productos, desde lo más tradicional hasta lo más elaborado. Bouvalet cuenta con su propio servicio de I+, D, responsable de los cortes y recetas creativas que responden a las tendencias de consumo. También tiene capacidad industrial, con envasados y etiquetados adaptados e innovadores. Bouvalet produce y comercializa en Francia y en todo el mundo un gran abanico de productos frescos y congelados para todos los circuitos de distribución, carnicería tradicional, gran distribución y sector de la restauración, gracias a una logística eficaz desde la pieza unitaria hasta el camión completo. Los equipos comerciales de restauración garantizan un servicio al cliente personalizado del producto a medida hasta actividades en los establecimientos. Bouvalet es una empresa familiar que conserva una cultura de PyME. También es una cultura de empresa que anima y acompaña a los colaboradores en su formación y desarrollo de su carrera profesional. Bouvalet, hombres y mujeres unidos por su pasión por la carne. Excelencia, tradición carnicera, innovación y seguridad. Bouvalet lleva el placer a la mesa, placer por el sabor, la calidad y la buena compañía.